La Mecha y en la vuelta en el metro no pararon de reírse y decirse tonterías. Yo siempre he pensado que fue ahí, en la línea 7. Y un amor que nace en el metro de París es algo que hay que tomar en cuenta seriamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.